El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, se presentó para ofrecer un discurso en la Convención Minera Perú-Mín. Allí informó las acciones que tomará el gobierno para precisamente lo que hemos estado conversando, la llegada del Niño Global. Ha señalado que se realizarán simulacros y capacitaciones para la prevención. En la actual encrucijada nacional, estos propósitos pueden ser rectores, pero no prioritarios porque el enfoque de la actual gestión está centrado literalmente por la fuerza mayor. En la contención, como ya lo dije, la lucha en superación de graves emergencias de orden ambiental, sanitario y también de seguridad ciudadana. La primera, y tal vez la más grave, es una dramática continuación de la crisis ambiental por lluvias que empezó el pasado febrero, que se agravó con el ciclón IACU y que continuó con el llamado El Niño Costero. Fenómeno que, como todos sabemos, ha alterado el clima y que se proyecta hacia el Niño Global del próximo verano, escapando al control humano. El Niño Costero está generando una gran sequía en el sur y el centro del país, estando ya a las puertas de un nuevo periodo de copiosas y prolongadas lluvias, cuyos efectos pudieran tener otro gran impacto destructivo contra la infraestructura de servicios básicos e importantes actividades productivas, entre ellas la pesca y la agricultura. El gobierno ha aprendido la lección y por eso está haciendo literalmente todo lo posible para reducir al máximo estos efectos destructivos. Está en ejecución, como se ha anunciado al país, la presidenta lo hizo, el Plan Nacional de Prevención contra el Fenómeno del Niño, mediante la limpieza de cauces, ríos y lagunas, la construcción de diques y almacenamiento de vituallas, agua potable. Próximamente se realizarán simulacros frente a los distintos tipos de desastres a enfrentar y se organizarán brigadas de primeros auxilios. Nuestro objetivo es que el Niño nos dañe lo menos posible.